¿Qué tal amigos? Nos encontramos esta tarde aquí en la preciosa Placotalpan, Veracruz, pueblo mágico de México y patrimonio cultural de la humanidad. Estamos esta tarde aquí en el bar ya recientemente Blancanieves, pero antes era el encanto de Toby, ¿verdad? Aquí con el señor Tobías, Tobías Carvajal. Platíqueles a los amigos, por favor, si es tan amable, la historia de por qué antes se llamaba El Encanto de Toby y ahora actualmente ya Blancanieves. Platíqueles a los amigos. Este bar tiene 71 años de que lo abrió mi papá. Mi papá tiene 29 años de fallecido. Y en 1965, que fueron las dos últimas veces que vino don Agustín Aratlagotal, mi papá le presentó a una de mis hermanas y en marzo, en abril volvió a venir. Le presentó a otro de mis hermanas. Y dice, ¿cómo otra cara? ¿Cuántos son? Son 7, ya pues a partir de hoy ya no eres Tobías, sino Blancanieves. Blancanieves. Por los 7 edades, por eso no me hubiera gustado. Ah, por eso es que le puso así. Sí, cómo no. Fíjese. Y ya pues aquí estamos. O sea que ya son 71 años. 71 años. Desde 1948. 48. Desde el 48. Y además, aquí se fue, ahora sí que pueden encontrar, amigos, los deliciosos toritos, el tradicional torito. Que en este caso aquí veo que nos pusieron de varios. Este es de... ¿Este de qué viene siendo? Este de acá. Este es Zapote Mamé. Zapote Mamé. Vamos a probarlo. Sí. Mmm. Casero. Muy sabroso. La pura fruta, ahora sí que es el sabor de la fruta. Artesanal. Artesanal. Exactamente. 100% artesanal. De hobo, de guanábana, aquel es de cacahuate. Y este de acá. Almendra. Almendra. Sí, sí, señor. Fíjese. O sea que tiene usted ahora sí que una variedad de... Sí, tenemos 14 sabores. Sí. De torito. De torito, sí. Cacahuate, coco, guanábana, humo, cajeta, piña colada, pistache, mora, nanche, café, piña colada. Fíjese usted ahora sí que toda una variedad. Sí, el verdadero toro es el toro de limón. De ahí han nacido estos toros. De ahí en adelante ya viene el toro. Pero el toro de limón lo hacemos al momento para que la gente lo deguste, sí. Porque si no agarra el zumo de limón de un día para otro. O sea que tiene que ser al instante. Qué amarga. Ahora sí que al instante para que quede. Así que don Tobias aquí los visitaba don Agustín Lara. Aquí venía. Que él encantaba venir aquí a Tlacotalpa. Sí, cuando venía traía un trío, una marina y se ponían a tocar y él y con mi papá aquí a derrotar la compra. Imagínese, qué privilegio para su papá porque traía la bohemia aquí. Sí, aquí traía la bohemia, sí señor. Y pues aquí se pasaba un buen rato. Oiga, ¿y qué tomaba don Agustín Lara en esos tiempos? Coñac. Coñac, su coñac. Sí, sí. Aquí con el público no se tomaba más de tres copas de coñac. Sí, sí. No, pues se calibraba su voz. Yo creo que por eso tenía tanta inspiración con esas canciones tan maravillosas que escribió porque tiene ahora sí que todo un repertorio de joyas musicales que nos heredó don Agustín Lara. Bueno, empezando por Veracruz, que es su himno, ¿no? Y todas las demás solamente una vez y hasta Granada que me escribió allá en España. Tantas canciones exactamente sin haberlo conocido. Y que tantos cantantes internacionalmente conocidos, reconocidos y no tan conocidos también que la hubieran cantado. Sí, todas esas canciones de don Agustín Lara, ¿no? Sí, son inmortales. Ya, ahora sí que ya son exactamente inmortales. Híjole, pues don Tobías, hágale usted una invitación a los amigos. ¿Cómo se llama aquí la calle donde usted está ubicado? Estamos aquí a un costado del Palacio Municipal. Aquí nada más. En la calle Carranza, casi aquí enfrente al Parque Zaragoza, en la calle Plaza Principal. Estamos para atenderlos aquí cuando vengan. Para que vengan los amigos que nos están viendo de allá del puerto de Veracruz y de todos los estados circunvecinos. Y hasta donde, ahora sí, que hasta donde llegue nuestra señal, porque tenemos nuestro canal de YouTube, Leo Marx. Y en otros países, mucha gente nos escribe de Estados Unidos, de Honduras, de Guatemala, de otros países. Que vivieron también personas que vivieron aquí en Tlacatalva y que ahora van a recordar. Ahora sí que tantos recuerdos de que se fueron de este hermoso lugar. Pero allá donde están recuerdan su tierra, ¿no? Y pues en este caso que estamos aquí ya en un bar tradicional de 71 años, que se escucha fácil, pero son 71 años, toda una tradición. Y ya, ¿usted es la segunda o cuántas generaciones? La segunda o cuántas generaciones, ¿no? Y ya de ahí vienen más, me imagino ya. Otra generación, sí, sí, sí. Que continúen con esta tradición. Ahí vemos las fotografías, precisamente. Ahí está para... Ahí vemos a Agustín Lara, vemos acercándose de este lado. Mira. Ahí vemos a Agustín Lara, vemos... Creo que es Toña la Negra, la que está por allá. ¿Ustedes recuerdan las personas que están en la... No, esas son de Tlacotalpa. Ah, de personajes de aquí de Tlacotalpa. Ah, miren, ahí está. ¿Ven a ver cómo se llaman? ¿Los qué? Los Rucos de Oro. Es un equipo. ¿Ven a ver qué está por acá? El equipo. Y allá ven, miren, todas las fotografías de... Ahora sí que don Agustín Lara, de tantos... Allá sí está Toña la Negra, ahí ya la estoy viendo. La que está ahí, no sé si es Toña la Negra, ¿no? La que está ahí abrazando a don Agustín Lara. Y allá una pintura también, ahí está, dice, Agustín Lara 100% Tlacotalpeña. O sea, que ya viene, ¿no? Así que de toda una tradición de muchísimos... O sea, allá está una foto de María Félix, mira, tómala ya, hasta allá arriba, María Bonita. María Félix... Uf, acá está, acá está en la esquina también está otra. Ahí está, murió el poeta y eleve una plegaria, dice ahí. Fue el 20 aniversario de su fallecimiento, exactamente. Y tantas y tantas fotografías. Y hasta veo por ahí también algunos vestuarios, ¿verdad? Esa nos lo reveló la señora Rocío Durán, su última esposa. O sea, que esa es ropa de don Agustín Lara, fíjense. Esa es ropa ahí, con varias cosas personales que fueron de él. Esa es ropa personales, ahora sí que de don Agustín Lara. Sí, es nada más. Varias cosas personales que fueron de él. Pues ahí está, amigos, ahí está la invitación para que vengan ustedes a visitar Blancanieves, aquí en el bar Blancanieves. Vengan a degustar de un delicioso torito, ya lo platicaba aquí el amigo Tobías, que son de frutas naturales, 100% artesanales. Y además atendido allá por el amigo... José Juan. José Juan también, José Juan, ¿ya te había conocido chiles acá? Apenas, a ver, ha empezado. Estás empezando. O sea que tú ya vas a hacer las nuevas generaciones, que vas a, ¿verdad? Que también va a atender a las nuevas generaciones, que vengan también a todos los milenios. Ahora te va a tocar a ti, sí, ya que se vayan a tomar aquí su torito. Bueno, pues ahí está, amigos, pues don Tobías, mucho gusto y qué bonito que tenga usted estos preciosos recuerdos. Son así que de parte de lo que fueron nuestras raíces de Veracruz. De ese Veracruz que lamentablemente ya se nos ha ido, pero que quedan nuestros recuerdos. Los tiempos van cambiando, todo va cambiando. Pero precisamente lo que le decía aquí al amigo, que ahora él es para las nuevas generaciones, las nuevas, ya ahorita los milenios que se han, ahorita ya de 19 años, del 2000 para acá, ¿verdad? Así que bueno, amigos, pues está la invitación para que vengan ustedes aquí a los portales, va Blancanieves. Transmitió para ustedes desde la Contalpa, Veracruz, pueblo mágico de México, Patrimonio Mundial y Cultural de la Humanidad, su amigo Leo Martz. Y vamos a continuar nuestro recorrido aquí en este precioso lugar de la Contalpa, Veracruz. Gracias, don Tobías. Gracias, gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Salud, gracias. Bien. Ahí está, ahí está, mira, ahí está, ahí, a ver, vamos a ver el video de la Contalpa. Vamos a poner la mano y para allá. Aquí nos vamos a acercar tantito. Continúa aquí la... ¿Se dice el video desde aquí? Ajá, la iglesia. ¿Aquí lo filmaron? Sí. ¿Estamos buenos? Hola, ¿cuántos recitos? Ahí estamos viendo, amigos, este video que nos acaba de poner aquí el amigo, este... De aquí de Tlacotalpan que se filmó. Y aquí precisamente va, aquí de donde estamos ahorita, precisamente en estos momentos aquí, en Blancanieves. Miren, amigos. Aquí estamos ahorita en el bar Blancanieves. Ahí lo tienen, amigos. Bueno, pues con este video cerramos este reportaje aquí desde el bar Blancanieves, bautizado por don Agustín Lara, nada menos y nada más, el maestro Agustín Lara. Así que cerramos ya con este video. Ahí para que lo escuchen los amigos. Tlacotalpan, la perla del Papaloapa. Gracias, amigos, y continuamos con el recorrido. Ahí continuamos viendo el video. ¿Crees que no hay dos covos? ¿Dos covos? Sí. ¿Quién ahí? Sí, aquí. Ahora a ver un vol... Perpallo. ¿Dos covos? No, 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 no. ¿Tienes el segundo? ¿Tienes el segundo? escuchar aquí estamos viendo el vídeo tratado de aquí con los comensales de un amigo saludos saludos a esto ahí están los comentarios y están aquí en todo momento los clientes cerramos aquí ya está por terminar para que vean a los amigos en el vídeo completo que se filmó aquí en la costa alfa en veracruz carlos vives carlos al final la candelaria que es de aquí su feria en el mes de febrero gracias amigos y continuamos el recorrido aquí en la cortalpan veracruz 25 y y ¡Gracias!